Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy en un lugar muy grande. Hay mucho terreno, pero no sé si estoy adentro o estoy por la parte de afuera. Creo que estoy por la parte de afuera. Hay muchos hombres por aquí. Hay un hombre, muchacho, como quizás unos 17 años, está leyendo algo. ¿Sientes que él es Juan Carlos? Sí. ¿Qué línea de tiempo es referente a este 2022? 1.600. ¿Qué parte del holograma? 1.600. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? El muchacho está vestido de una túnica negra. Tiene este libro, parece como si quisiera aprenderse algo porque hace señas así como de que no se lo aprendió, entonces tiene que volverlo a leer. Estoy acercándome. Estoy acercándome. Está... Pasan dos hombres más iguales vestidos y están diciéndole que ya entre. Estamos entrando. Son varios, no son muchos, pero sí son varios muchachitos casi de la misma edad, incluso veo unos más jóvenes. Estamos entrando y aquí en la parte del medio hay muchos, son sillas y al frente hay como un tapanco, como que alguien va a dar ahí una plática. Está subiéndose, parece un sacerdote, ya es más viejo, tiene su vestimenta blanca. Está hablando sobre la comprensión de la lectura y como que llevarlo junto con la fe. O sea, no solo se trata de leer, sino de creer lo que lees. Dice que la importancia también de saber interpretar bien lo que estás leyendo. Dice que conocen la interpretación correcta, pero si en algún momento sienten alguna duda, pueden acudir hacia él. Dice que en estos momentos solo, como que ciertas personas de ellos, estos hombres son escogidos para algo que van a hacer de este lado y lo escogen a él. Están escogiendo siete, siete hombres, entonces los separan y ya ellos se quedan platicando con este sacerdote. Están llevándolos, están haciendo una fila, ellos mismos son muy ordenados, están haciendo una fila, están llevándolos a un cuarto. Hay luz aquí del sol, o sea, están en las ventanas, están sentándolos también y hay un otro sacerdote un poco más joven que el anterior, que el de blanco. Ese también está vestido de negro y está hablándole sobre un encargo especial que han elegido para ellos. Entonces está escribiéndolo en un, no sé qué es esto, parece un pizarrón, un pedazo de madera. Dice, exorcismo, dice, los muchachos se emocionan, también Juan Pablo se emociona. Y voltea a ver a los demás y dice que, que entonces ya, como que van a conocer el, la contraparte de lo que están estudiando, ¿sí me explico? Juan Carlos, Juan Carlos se emociona al ver que es una práctica de exorcismo o aprendizaje del exorcismo. ¿Qué más sucede? Entonces este sacerdote comienza a hablarle sobre los demonios. Le dice que no importa cuántos o cuáles sean, de qué tipo, porque hay muchos. Dice que en su vida de exorcista, entonces ellos se emocionan más porque no sabían que él era exorcista. Dice que, Juan Carlos dice que creía que era como un mito totalmente, o sea, como si hubiese solamente una iglesia especial para eso. Como si estuviera deslindada de la iglesia, como si fuese un servicio diferente. Y está diciendo, el sacerdote dice que no, que ellos se, ellos se, como que se ocultan, o son como más silenciosos por el hecho de no asustar a la gente. Dice, por no, dice asustar al rebaño, eso es lo que dice, asustar al rebaño. Dice, entonces nosotros tenemos como unos votos de silencio para no platicar sobre lo que hemos hecho, a menos que sea necesario. Dice, todo es a menos que sea muy necesario. Dice, veo que la luz me está mostrando que está adelantando el tiempo, está teniendo estas clases, está estudiando los demonios. Algunos, el sacerdote dice que hay unos que son más débiles que otros, unos son más poderosos que otros. Está enseñándole todo eso en varios tiempos. Llegó el momento en el que ya están un poquito más llenos de información. Este, Juan Carlos dice que se están saliendo todos y al final él se queda con el sacerdote. Y le dice que, por qué, por qué el silencio, por qué no querer decirle a las personas lo que es realmente, dice, y por qué Dios lo permite, por qué Dios permite que exista esta entrada hacia los demonios. Y el sacerdote está, hace un suspiro y dice que hay muchas cosas que no comprenden de Dios. Dice que todavía están como en tarea de seguir estudiando, así como los estudian a ellos. Dice que no lo está comparando con ellos, pero que, pero sí, sí sabe que aún le falta, les falta mucho que aprender de, de este, de Dios. ¿En este momento el exorcista lo acompaña en entidades? Sí, todo aquí está lleno. Está lleno de entidades. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? Está llegando el día en que las van a llevar a hacer, a ver, perdón, un exorcismo. El sacerdote dice que son tres personas las que están exorcizadas, no, perdón, endemoniadas. Entonces les va a tocar hacer el exorcismo. Dice que el dos lo va a hacer él y el otro lo va a hacer algún voluntario de ellos. Pero dice que tienen que hacerlo como que, como en un lugar, tienen que hacerlo en un lugar oscuro con el calor de las velas. Les está enseñando. Están las tres personas, dos son hombres y uno, una es una mujer. Entonces veo que está empezando el exorcismo. Se siente muy, muy, muy denso el ambiente, como muy negativo, demasiado. Ellos lo sienten, se les eriza la piel. Sienten el sonido. Sí, un sonido intenso en los oídos. Sí, estos muchachos se tapan los oídos. Juan Carlos le empieza a dar un poquito de temor. Está diciendo el sacerdote que quien tenga miedo se salga, porque si no le va a arruinar lo que va a hacer. Juan Carlos le da mucho miedo. Se está saliendo, pero sale por una puerta donde no entró. Entonces, está, se pega así a la puerta, su frente se pega a la puerta y está pensando en cómo le va a dar miedo, si esto es lo que él quería. O está preguntándose si eso es lo que realmente quería. Está sintiendo que le agarran el, la, la, el tobillo. Se asusta y está ahí la mujer. Está, se ríe. Juan Carlos se va para atrás y se pone en una esquina. Le dice que, eh, si está asustado, le dice la mujer. Le dice, eh, Juan Carlos le dice que él es el que debería estar asustado. Y dice ella, no me hables de él, yo soy ella. Yo soy mujer. Dice, no puede haber un demonio mujer. Y dice, estás hablando con una mujer, no con un demonio. Y dice que no lo va, dice Juan Carlos que no lo va a, a, este, engañar, que sabe que ella está, ella tiene un demonio. Entonces, ella dice, todos tenemos demonios. Todos están dentro de nosotros. Dice, pero hay algunos casos en los que esos demonios se apoderan mucho del cuerpo. Dice, tú tienes uno adentro. Él, este, está tocando y él está muy asustado porque piensa que a lo mejor el de ahí se le metió y dice que no es verdad, que no es cierto, que él no siente nada. Y dice que, claro, que no siente nada porque ellos son muy sutiles. Ella está, está, este, hincada y está amarrada. De las dos manos, está amarrada. El que está, el que está hablando, si es ella o es la entidad. Es ella. Entendido, continúa. Dice que, dice que, le dice que ya no la engaña, que no lo quiera engañar y que ya se va a salir y empieza a gritar el hombre de una forma muy fea. O sea, yo creo que del otro lado están actuando muy bien. Entonces, prefiere quedarse ahí con, con la muchacha. La muchacha se ríe y dice que no tiene nada que temer. Y dice que, que, que ya se calle, que no quiere hablar con él o la va, la va a, le va a poner algo para que no pueda hablar. Entonces, ella dice que, que no tiene que tener temor porque la entidad ya está dentro de él y que en cualquier momento podría apoderarse de él. Y él, este, tiene algo aquí amarrado como, como, como una bufanda, pero la tiene en la cadera. Quiere, quiere amordazarla, quiere callarla. Y ella juega, ella, ella, hace, como que lo quiere morder y él está temblando mucho. Y le dice que si no se ha dado cuenta que ella está completamente normal. Entonces, él, pues sí se dio cuenta, pero él le cree al sacerdote. Dice que, el sacerdote dijo que estás, este, que estás endemoniada. Y dice, y te dijo que abusó de mí. Te dijo también eso. Y dice, y dice que, que en este, en este lugar, dice, muere más gente de la que está, se salva. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque no es, no es verdad. Y dice, ¿de qué está hablando? Ella le está diciendo que, que este hombre es conocido por la, por el lugar donde ella vive. Como que hace creer a la gente que alguna chica está endemoniada y se encierra con ella y abusa de ella. Dice que, eh, su mamá le pasó eso. Pero como su mamá empezó a decir, eh, que abusó de ella, eh, entonces ella, él la mató. Dice, o el demonio, como le quieras llamar. Y dice él que, que, que solo está jugando con su cabeza, que el demonio es así, que, y le dice que, entonces le pregunte. Dice, pregúntale. Dice, si él se queda callado o empieza a tartamudear, tendré la razón. Entonces, este, él, ya se escucha silencio en el otro cuarto. Él abre la puerta, el sacerdote lo mira y está todo sudado, todo, todo sudado el sacerdote. Lo mira que estaba con la chica y va inmediatamente y lo jala. Le cierra la puerta y le dice que, que, que estaba haciendo ahí. Dice que, que le dio mucho miedo y dice que si no le da, le dio más miedo estar con ella. Y dice que no. En eso el sacerdote cambia completamente su cara y dice que, que se vaya, que se vaya, que él no va a ver a, el, el exorcismo de la, de la chica, que se retire. Le dice que no, que quiere verlo y él dice que no, que no, que se vaya. Lo está sacando, pero él se queda pegado en la puerta, se queda pegado y quiere escuchar. Dice que quién se va a ofrecer a hacer el exorcismo de la chica. O sea, entonces él abre, abre la puerta y dice que él, porque nadie hablaba, nadie decía. El sacerdote dice que no, que él no, que él no está listo, que él tuvo miedo, que fue el único que se salió. Pero los otros también están temblando, o sea, tienen miedo, pero como si se hubiesen quedado paralizados y no pudieran, perdón, moverse. Entonces dice que alguien más, alguien más y nadie quiere. La muchacha se empieza a reír. Le dice que si, que si no le va a salir el plan como él quiere. Está, el sacerdote se acerca y le da una bofetada a la muchacha. Juan Carlos se acerca y le dice que, le dice que no la golpee. Dice que qué está haciendo. Dice que algunos demonios necesitan ser golpeados. Dice que él ya le está diciendo, tú, usted ya está muy cansado. Dice, no será mejor dejarlo para, para mañana. Dice, está muy cansado y ninguno de ellos quiere hacerlo. Y yo todavía no estoy listo. Dice, sería mejor dejarlo para mañana. Y dice que sí, lo convence. Dice que sí, mientras la muchacha se ríe. Pero no se ríe de una forma demoníaca, sino una forma, pues, le da risa. Así me explico la situación. Sí, entonces está, están saliendo todos y le dice, el sacerdote se detiene y le dice a Juan Carlos que se quede y que todos salgan y se quede Juan Carlos. Entonces dice que lo, lo, lo va, lo va a ayudar. Le están desamarrando a la chica y cada quien lo tiene de un brazo. Y dice que la, la, la vayan a, la bajen a, a su, como un cuarto donde solo tiene que estar ella amarrada. Están llegando, este cuarto está todo blanco, todo blanco y están entrando. Están poniéndola en una camilla y está amarrándola. El padre está muy serio y él le dice que si pasa algo. Le dice que si habló con ella. Y ella cierra los ojos. Cierra los ojos así como si se estuviera durmiendo. Y él le dice que no. Le dice que solo un poco. Y dice, ¿y qué te dijo? Dice, no, pero fue el demonio que quiso envenenar mi mente. Dice, ¿qué le, qué te dijo? Y ya él le cuenta todo lo que le dijo y el sacerdote empieza a tartamudear. Pero así, así habla, así. Dice, es el demonio, dice, que quiere perturbar tu, tu, tu mente, dice. Dice, no le hagas caso. Le está sacándolo del lugar y está cerrando muy bien. Está guardándose la llave, pero le dice que se la guarda y después dice que la tenga él. Dice que le está dando toda la confianza porque él va a hacer el exorcismo el día de mañana y va a sacar ese demonio que le quiso envenenar la cabeza. El padre está hablando muy feo de los demonios, habla de, está hablando muy feo y dice que las mujeres es más feo porque lo tentan, tientan a uno y está, uno es débil. Así lo hizo Dios y así está diciendo. Total que el padre deja al muchacho en su cuarto. Está acostándose en su cama. Este día todavía ya casi anochece, pero él está como muy, como muy dudoso, no sabe qué pensar, está como muy así. Está abriendo los ojos y ve a la muchacha aquí y la muchacha le dice, le hace así. Él se asusta mucho y se va para atrás y la muchacha se desaparece. Él está en una esquina, está asustado y está subiéndose a la cama. Le están dando muchas ñañaras en todo el cuerpo. Está abriendo para todo el cuarto y él está pensando ya que a lo mejor fue una alucinación de él. Y cuando cierra los ojos está tallando la cara y de repente los abre otra vez. La muchacha está sentada en su cama. Él se va todo para la parte de la almohada. Se está agarrando las piernas y dice que tranquilo. Le dice tranquilo. Le dice que sí está muerta y le dice que no. dice que ya ha logrado hacer esto, ha alegrado hacer esto desde hace mucho tiempo y que no entiende cómo lo hace, pero lo hace. ¿Y es ella misma en su aspecto físico? Sí, es ella misma, pero parece como si fuese pura energía, como el viaje astral. Entendido. Pero en el presente, o sea, porque como si se hiciera presente. Sí me explico como si, bueno, pues él la puede ver. Correcto. Tu energía hace que ella esté. Se materialice, se materialice donde ella quiera. ¿Tú sientes que esa mujer es la esposa actual de Juan Carlos? Sí. ¿Es ella? Sí, es ella. Entendido. Muy bien, continúa. ¿Qué sucede? Está el padrecito sigue agarrándose las piernas. Bueno, Juan Carlos, y dice que le explique cómo lo hace. Está tratando de tocarla. Le dice que no la toque. Dice que quiere hablar con él. Y él ya se calma un poquito más. Y dice que, ella le dice que necesita ayudarle porque, porque mañana la va a matar el sacerdote. Dice que ella no quiere morir, que ella quiere seguir viviendo. Y le dice que, ¿por qué está tan segura de que va a morir? Y dice que el sacerdote va a fingir que no pudo sacar la entidad y que lo más apropiado sería la muerte. Dice que, ella como sabe todo eso. Y dice que no sabe, solo lo sabe. Que no, como que le llega la información. Que solo sabe que eso va a ocurrir. Y están los dos sentados en la cama y están con la cabeza abajo. Y dice que, que si no es un demonio, ¿por qué está aquí? Y dice ella que es como un sueño. Dice, esto que estoy haciendo es como un sueño. Bueno, me duermo y estoy aquí, pero yo puedo hacer que la gente pueda verme. Dice, no soy un demonio. Dice, mírame. Dice, sí, quizás estoy sucia y, y, y algo maltratado mi cabello. Dice, y no peinada, pero, pero mírame, razono. No soy un demonio, dice. Dice, Juan Carlos está teniendo como muchos, muchos contradicciones, mucho de todo lo que le enseñaron. Sí, me explico. Entonces le dice, ayúdame. Dice, sé que puedes ayudarme. Y Juan Carlos dice, pero si te ayudo, te ayudo a escapar. Van a saber que fui yo, yo tenía la llave. Está pensando en, 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 en que si las, si sale, o sea, él también tendría que irse de aquí porque lo culparían y lo castigarían e igual lo sacarían de aquí, pero se iría con vergüenza, con vergüenza en lugar de que solo se escape. Está pensándolo, está pensándolo y, y está, la, la muchacha levanta la cabeza y dice, dice que alguien viene, dice alguien viene y se deshace. Este, este, eh, Juan Carlos toca donde ella estaba y le dan escalofrío, se está saliendo y dice que alguien viene de donde. Está viendo a la fuera de su cuarto, pero no hay nadie. Entonces está pensando que quizás en, en donde está ella. Entonces está, está yendo hacia donde está ella. Veo que está llegando y la puerta está, que estaba con llave, está entreabierta, así. Entonces él está acercándose. Eh, se está asomando, no, no abre tanto la puerta, la abre poquito para solo asomarse. Y este sacerdote está, y este sacerdote está a punto de, de abusar de la muchacha otra vez. Eh, la muchacha está, está amarrada, eh, de, de las, de las manos y de los pies. Y el sacerdote la tiene, eh, así, para que no grite. Entonces él está, saca la cabeza y tiene una fuerte sensación de decepción, de enojo, de tristeza. Pero creo que lo más grande que tiene es una decepción. Está pensando en si abrir la puerta y decir que no lo haga o si solo se va y se va. Se va a él. Y llega a su cuarto y, y se acuesta, está, está llorando. Y está llorando y está pensando. Tiene un, unos pensamientos, pero demasiado rápidos, pasan muy rápido. Veo que en la noche, eh, se quedó dormido y, eh, se despierta en un momento y está todo oscuro. Él está encendiendo una vela y está, la tiene como en un, como en un platito y está saliendo de su cuarto. Está, está, no trae ya la, la sotana, la túnica, trae un, trae unos pantaloncillos y una camisa, zapatos y está yendo hacia donde está la chica. Está teniendo muchas, muchas, hay muchas entidades aquí donde lo están viendo y él está sintiendo esta vibración. Y, eh, veo que está entrando a la, a la, al, al cuarto, abre con la llave, entra y la muchacha está despierta. Y dice, rápido, 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 ella le dice, rápido, rápido, entonces él está quitando todos, desamarrándola y la muchacha lo agarra y le da un beso en la boca y le dice que se apure. Está, ella está descalza y trae un vestido y le dice que si no quiere algo para los, para los pies y ella dice que no. Ella se asoma y está, ah, viendo que no hay nadie, pero yo siento que ella ve las entidades, pero no les hace caso, si me explico. Y está viendo si hay humanos solamente. Entonces está, él se va atrás de ella un poco más, este, veo que es un poco, como que ella es muy ágil y él es un poco torpe. Eh, se le cayó la vela y ella le dice que así lo deje, que, que el camino él se lo sabe, lo pone enfrente, se cae varias veces, sube unas escaleras, se está cayendo, pero ella lo sigue llevando para arriba. Entonces están saliendo, eh, salen por la puerta principal, la abren y la, y salen los dos, ella levanta los brazos y, y dice, le agradece, dice que es libre. Eh, entonces está empezando a caminar ella y él le dice que, que a dónde va y le dice que a su casa. Y dice, sí, pero, eh, dice, y yo, y la, lo mira y dice que él se puede regresar. Y dice que no puede regresar, sí, porque él acaba de hacer algo contra Dios. Dice, dice, ella se detiene en, así, en seco y lo ve y le dice que, de qué está hablando. Dice que al contrario, dijo, hizo algo bueno para Dios. Dice, no presenciaste una muerte que no tenía, que, que estaba por suceder y no tenía que suceder. Dice, entonces, ella sigue caminando y, y él la sigue. Ella se está metiendo, ya caminaron bastante, se está metiendo a una casa por la ventana y le dice que se meta rápido. Le está agarrando comida y está comiendo. Él le dice que, que, porque entra a su casa desde, desde la ventana. Y se escucha, ¿quién está ahí? Y la muchacha agarra más pan y dice que le corra y está saliendo por la ventana y él se asusta mucho también y se avienta por la ventana. Él cae y le cae en sus pies y ella lo agarra y lo está arrastrando. Él dice que ya, por favor, dice, ya, ya me voy a levantar. Está levantándose y están corriendo. Ella le da un pan y dice que esa no era su casa, pero sabía que ahí siempre había comida. Entonces están llegando hacia un, un árbol, más, caminaron más y hay un árbol y dice que esta es su casa. Dice que sí le gusta. Él dice que, que en serio está loca, que está dudando si, si hizo bien en, 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 sacarla o. O hizo mal. Y dice que, ella le, ella come el pan y dice que a ella cuando la sacaron de, diciendo que estaba exorcizada, le quitaron su casa. Le quitaron su casa y metieron ahí a vivir a personas, la misma iglesia. Dice, entonces, no puedo regresar ahí o les dirán, le dirán al sacerdote y vendrán por mí. Así que ahora esta será mi casa. Dice, eres bienvenido si quieres. Muy bien, vamos más adelante en el tiempo. Más adelante, ¿qué pasa con Juan Carlos en esa línea de tiempo? Y esta mujer, que en la actualidad es la esposa. Uno, dos y tres. Están, la luz está mostrándome el paso del tiempo. Han cortado este árbol. Han hecho una casa de madera con este y otros árboles. La muchacha le dice que, le dijo que esa era su casa. Que ese árbol iba a ser parte de ella. Están, veo que cómo se construye. Va muy rápido. Estoy viendo cómo él y ella construyen la casa. Están, veo que a él se está enamorando de ella. Porque ella parece como muy, como si fuese muy lista. Sabe muchas cosas. Incluso sabe cuándo va a llover. Y cuando hay que, dónde tapar. Varias, varias, este, como... Cuando llueve, cae agua adentro. Entonces sabe dónde taparlas. Entonces dice que están, ya están juntos, ya tienen intimidad y van a tener un bebé. Tienen un niño. Después tienen otro niño. Después tienen una niña. Y ya, así se queda. Son dos niños y una niña. Veo que se han sabido como... Ocultar de la iglesia. Nadie los ha buscado. Nadie ha ido por ellos, ni han dicho nada. Ya se han comprado ropa nueva. Ya no usan la misma, porque duraron mucho tiempo con esa misma ropa. Ya se ve como una familia normal. Veo que están en la parte de atrás de... De la casa. Hay un terreno grandecito. Están... El Juan Carlos está con los niños. Está jugando con ellos. Y en la parte de allá está la esposa. Pero llega un momento en el que se ve que se está... Como que se desmayó. Juan Carlos le dice a los niños que se queden juntos. Y está yendo corriendo. Dice que... Está llorando. La mujer está llorando. Y dice que... Que va a pasar algo muy malo. Dice que... Que le diga que... Que es eso malo que va a pasar. Y dice que... No, ella no le quiere decir. Y dice... Él está muy... Muy enojado y muy desconcertado. No sabe qué es lo que va a suceder. Ella se levanta y lo levanta a él. Y dice que tiene que estar preparado solamente. Y él le dice que... ¿Para qué? Y... Veo que está... Está pasando una nave triangular. Pasa. Y como... Veo que... Que... Ella está agarrando lo de la mano. Él voltea hacia arriba. Y ve como la nave pasa por... Por sobre ellos. Está temblando. ¿Qué es eso? Está diciendo ¿Qué es eso? Eh... Sus piernas están temblando. Y está cayéndose. Eh... Está pensando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? La... La mujer se sienta a un lado de él. Y está viendo hacia arriba. La nave se pierde. Sigue volando. Dice que si eso era lo malo que iba a pasar. Y dice que es el inicio. Entonces, este... Se están levantando los dos. Se están llevando a los niños adentro. Y está empezando a llover. ¿Quién le da la información a esta mujer? ¿Cómo llega a su mente la información para saber qué va a suceder? Es una entidad. Oh... Esa entidad la que hace que esa información le llegue a ella y pueda... No es ni siquiera predicción porque el futuro no existe. Pero son datos, tal vez, de acontecimientos que ellos mismos producen en el holograma. ¿Es así? Así es. Lo que sucedió es que la entidad que tiene ella es contraria a la que pasó. Entonces, él le dice que va a haber una pelea, si me explico, de entre entidades. Y va a haber como algo aquí. Claro. Algo muy malo. Catastrófico. Pero es la jerarquía tratando de apoderarse de sus aspectos físicos. Así es. Muy bien, vamos al momento de la muerte de Juan Carlos. En esa línea de tiempo, uno, dos y tres. Está en la calle. Muy, muy delgado. Está sentado en el suelo. La gente pasa y él está muy, muy delgado. Ya es muy viejecito. Bueno, no tanto. Como... Sí es mayor, pero se ve más porque parece como que no come. Si me explico, está muy delgado. Al parecer, lo que la luz me está diciendo es que hubo... En el momento que fue el comienzo que dijo la muchacha, hubo una guerra arriba, en la parte de arriba, y llegaron de otro lugar, como si fuese otra ciudad, y empezaron a matar la gente de este pueblo. Entraron a la casa de Juan Carlos y Juan Carlos no estaba. Mataron a la mujer, a los niños, y quedó Juan Carlos solo cuando llegó. Cuando vio que ya todo se estaba calmando, llegó para ver si estaban los niños o ella vivo, pero ninguno estaba vivo. Entonces, incluso hasta quemaron la casa. Varias casas de aquí, mucha gente muerta en este pueblito. Entonces, él quedó totalmente muy triste. Entonces, por eso estoy viéndolo. Aquí no come, no se limpia, no. Tiene varios tiempos ya aquí, quizás unos dos meses, tres meses. A veces alguien le da comida y él la come, pero él no se para de ahí. Está rezando. Está orando a Dios. La entidad que tiene ahora no es la misma que tenía antes. Solo que está ahí parado. O sea, no se adentra, sino como si estuviera vigilándolo. Solo está parado a un lado de él. Está esperando. ¿Cuánto mide esa entidad? Dos cuarenta y ocho. ¿Reptil? Sí. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? Está... Parece que va a hacer mucho frío. Está sintiendo frío. Se está abrazando junto con sus rodillas. Pero es un frío muy fuerte. Lo va a desencarnar. No lo soporta su cuerpo. Y la entidad, en cuanto sale, lo está tomando y se lo lleva. Pero él no lo ve como una entidad, sino como un ángel. Como un ángel que lo rescata. Sí. Entendido. Muy bien. Vimos el pasado de Juan Carlos. Venimos a línea de tiempo actual. Al lado de él, por favor. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien. ¿Qué ves en Juan Carlos? Tiene, perdón, dispositivos. Atrás de él hay dos entidades. Un gris muy cabezón. Y un reptil muy delgado con una cabeza alargada. Ojos grandes como gris. Tres dedos. El gris, ¿cuánto mide, por favor? Uno, cincuenta y siete. ¿Y la otra entidad es como un híbrido o es un reptil? Sí, es como un híbrido. Mide... Dos ochenta y nueve. Dos ochenta y nueve. ¿Sabe a quién se me afigura? Como la... ¿Ha visto el hilo y Stitch? Sí. La comandanta, la que maneja todo. En el espacio. Entendido. Tiene los pies así y... Y tiene un poco la cabeza alargada. Muy bien. Muy bien. Ahí la esposa está a un lado de él. ¿Qué ves en ella? Sí, es un reptil. Sale y es neutralizado. ¿Cuánto mide? Dos ochenta y siete. Dos ochenta y siete. Llega ahí el niño de tres años. Aquí está. ¿Qué ves en él? Tiene implantes. La niña de seis años. Tiene algo en la espalda. Lo retira a la luz y lo coloca en una burbuja. Pareciera un insectoide. Un insectoide. Muy bien. No, es un reptil. ¿Cuánto mide? No sé. Uno noventa y ocho. Uno noventa y ocho. Muy bien. ¿Y la hija de catorce años? Tiene otro reptil. Otro reptil. Neutralizado. Sí. ¿Cuánto? Tiene implantes. ¿Cuánto mide? Uno setenta y uno. Uno setenta y uno. ¿Cuántos portales ves en la casa? Hay ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Están adentro, afuera. Están por todas partes. Entendido. ¿Fuera de la casa ves naves? Sí. Está neutralizado. ¿Cuánta? ¿Una nave? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántas entidades hay ahí? Catorce. Catorce entidades. ¿Cuántas entidades? Muy bien. ¿Le pides el favor a la luz que si les trae la información a ese híbrido de dos ochenta y nueve? ¿Cómo lo hace, por favor? Listo. Con esa información, pregúntale el nombre, por favor. Yolén. 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 ¿Y ese implante para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Esa es información clasificada. Ah, o sea que es muy secreto, no lo podemos saber. ¿Sabes el significado de clasificado? Entendido, muy bien Muy bien, la esposa también tiene algunas facultades psíquicas Y ella ha podido predecir cosas que van a suceder Explíqueme cómo sucede eso, por favor Información que ustedes les da Así es Pero en sí no puede predecir nada Porque el futuro no existe, ¿es así o no? Sabemos lo que haremos Por eso lo decimos O sea que ustedes lo dicen porque van a actuar Van a hacer, por ejemplo, una catástrofe Entonces ustedes le dicen a las personas Que tienen estas habilidades psíquicas O que transmiten la información de que va a haber ese suceso Pero no es que vaya a pasar Como que estuviéramos viendo el futuro Sino que ustedes mismos son los que Hacen posible de que eso suceda Es así Ella ve el futuro Sabe lo que haremos Porque se lo decimos No revuelvas las palabras Nosotros planeamos una catástrofe Sabemos qué va a suceder Y se lo decimos Sino que quiero entender es que O que las personas entiendan Que el futuro no existe Únicamente ustedes están hablando De lo que van a hacer Y las personas reciben la información De lo que ustedes van a hacer Pero no ha sucedido No existe el futuro Pero no ha sucedido Quiere decir de que Obviamente el futuro no ha sucedido Pero lo que estás diciendo No es ese el futuro No es ese acaso Solo hablamos de futuro Cuando sabemos lo que estamos planeando Y lo ponemos en marcha Cuando la gente va a que le lean el futuro Entonces ahí es diferente ¿Por qué es diferente? Porque son predicciones No es real Son predicciones Que van desde los acontecimientos Que lleva la persona en su vida Entendido, muy bien Juan Carlos ¿Cuántos implantes tiene en el cuerpo? Juan Carlos Tiene 577 implantes ¿Cuántas adducciones le has producido? Muchas ¿En esta línea de tiempo ¿Qué cantidad? ¿Por qué te interesa saber tanto? Los datos los tienes ¿Por qué no lo dices? No es tan difícil ¿Te interesa? Estamos haciendo una investigación Para poder llegar A saber por qué Juan Carlos Está sucediendo O le están sucediendo Tantas cosas en su vida Por ejemplo Falta de dinero Ya en este momento Él dice que No tiene la misma posibilidad financiera De antes ¿Por qué ha sucedido eso? Porque ha dejado atrás Lo que sabe hacer Ha dejado atrás Para lo que vino Esta vida Necesita volver Y tendrá ese dinero Que tanto les gusta A los humanos La programación La programación que le tenían Resulta que falló En algún momento O sea que lo querían encaminar Por el rey Quien Lo querían encaminar Por el exorcismo La brujería Y él despertó Y como castigo Ustedes lo que hacen Es retirar Lo que a él le pertenece ¿Es así o no? Así es ¿Por qué quemaron Dos casas que él tenía? En seis meses Quemaron dos casas Venganza Nosotros no hacemos Venganza humano Tiene que volver Y volverá O sea que ustedes Lo que quieren es presionarlo Para que siga haciendo Las mismas cosas del pasado Pero hay algo Que ustedes todavía No han entendido Que él despertó Se está dando cuenta Quién hay detrás Y los está viendo A ustedes Ya saben Y en eso ¿No? Él sabe Que si estamos aquí Habrá dinero Él hizo muchos tratos Con nosotros En muchas vidas Él tuvo mucho dinero No falta mucho Para que nos acepte Pero esos tratos Él quiere romperlos El día de hoy Se quiere liberar De ustedes ¿Qué opinas? Entonces vendrán Más Y se apoderarán De él Y no serán Tan blandos Como somos Nosotros Hay alguna Hay una diferencia En este aspecto Que él va a quedar Con su humano luz ¿Crees que es una diferencia Si o no? El que un humano Porte su humano luz No significa nada Si no sabe Cómo mantenerlo Si no sabe Cómo usarlo A su favor En cualquier momento El humano luz Se retira Pues los humanos No están acostumbrados No están acostumbrados A la luz Ellos ya no son luz Los humanos Son oscuridad Completamente Es correcto Y estamos aprendiendo Cómo tener Nuestro humano luz Y cómo utilizarlo Como dices tú Para nuestro beneficio Porque mientras Estemos con nuestro humano luz La oscuridad No podrá acercarse ¿Es así o no? Desde que otros Aprenden Por eso digo que Ellos no saben Cómo mantenerlo Ha Ha habido casos En lo largo De la existencia Del holograma En lo que Los humanos Consiguen su humano luz Pero por el simple Hecho de estar aquí Ustedes son oscuridad No pueden Mantenerlo Y es Y es algo Correcto Somos 98% Retil Y un 2% De luz Si aprendemos A manejar Ese 2% No podrá haber Ninguna entidad Que se nos arrime Es así o no Es posible Es posible Y es correcto Muy bien Haz cambio Con Denise 1, 2 y 3 Ahora Haz cambio Denise ¿Me escuchas? Sí Pregúntele a la luz El nombre de la jerarquía Por favor Me Medallín Exor Medallín Merallín Perdón Es M E Doble L a Meyadín Exori Muy bien Medellín Exori No, es Meyadín, al revés la doble L primero que la D Ah, ya Meyadín, muy bien Meyadín Exori Muy bien Planeta nombre Es Mela Es M-E-L-L-A Mela Muy bien Pregúntele a la luz por favor con esos datos que se les trajo a este híbrido ¿Cuántas adducciones le han producido a Juan Carlos, por favor? 6.57 en esta línea del tiempo 6.57 ¿Y cuántas vidas humanas hace que lo tiene esta jerarquía? 89 vidas 89 Muy bien Muy bien Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Meyadín Meyadín Exori Es un draco ¿Cuántas cabezas? Tiene 5 cabezas y tiene un color blanco por enfrente y un color rojito como quemado en la parte de atrás los cuernos son negros Su piel es muy parece como muy como las escamas de los pescados Entendido Mide 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 135 Tiene las uñas negras sus garras negras los pies negros Tiene materia oscura dentro de él No veo que esté dentro de él pero sí muy cerca lo hace con tecnología Entendido Como si hiciese una capa que lo protegiera De materia oscura Buja de materia oscura Entendido ¿Cuántos planetas tiene este draco? 114 114 ¿Cuántos sistemas planetarios? 7 7 sistemas Muy bien Muy bien Se abrió un portal Descienden todos los humanos los que sean necesarios para esta misión Me dices ¿Cómo llegan? ¿Cómo son verificados? Por favor Sí Están rodeando el portal y están verificando los que están bajando Colocan a las entidades en un solo lugar Siguen llegando Mientras tanto los humanos los están revisando las coordenadas de los otros de los portales Solo 69 van a planetas los otros van a otros lugares Entendido hacia otras casas o lugares en este holograma Así es Muy bien ¿Ya llegaron todos? Ya Muy bien Les agradeces por estar con nosotros Se se crean los portales para completar los 114 planetas y los 7 sistemas planetarios por favor ¿Cómo lo hacen? Están emanando luminiscencia creando un solo portal Adentro del portal abren portales coordenadas Listo Excelente Muy bien Vamos a hacer conexión con Enki por favor Me dices cómo llega y cómo es verificado Si llega y lo verifica Listo Te agradeces por estar con nosotros se le transfiere la información de Juan Carlos y de este Draco por favor Adelante Dice Muy bien Excelente Comienza el proceso nos llevamos la nave y llevamos todas las entidades En el en el planeta el Draco se han abierto varios portales Así es Entendido Comienza el proceso me lo escribes por favor Sí Estamos colocándonos frente a los portales Humanos los toman la nave abrieron otro portal y va a llegar también al planeta del Draco Los humanos los toman a las entidades y las colocan frente a mí Vamos a entrar Entramos se detiene el tiempo los humanos los que vinieron conmigo se esparcen colocando aros y cascos en las entidades veo que llegaron por tres lugares en la parte de arriba y por acá en la parte de abajo del Draco emanando ruminescencia haciendo una burbuja se hizo solamente una raya de esta materia oscura como que iba a empezar a envolver se hizo una raya de esta otros humanos los están llegando están colocando esta raya de materia oscura la colocan en una burbuja y comienzan a absorber la están llevando hacia la parte de atrás el Draco están siendo encerrados en esta burbuja están colocando aros electromagnéticos están colocando cascos las cabezas las han unido en un solo aro electromagnético siguen sacando esta materia oscura hay en otro lugar que los humanos luz están revisando es como de ambos lados sale así entonces la luz si comienza a hacer esta burbuja está sacándolo de aquí también están haciendo otra burbuja está subiendo la materia oscura humanos luz que estaban colocando aros y cascos en las demás entidades se unen a los humanos luz que están con la materia oscura y siguen absorbiendo y inyectando luminiscencia los otros planetas se están neutralizando todavía el draco está neutralizado entidades aquí neutralizadas la burbuja del planeta está hecha solo siguen sacando esta materia oscura sale por completo y ahora tienen dos burbujas más o menos luz se unen emanando luminiscencia esta luz empieza a girar siguen inyectando esta luminiscencia hasta que hacen que se esté disminuyendo la burbuja con esta materia oscura la están disminuyendo de ambas burbujas listo eliminadas excelente muy bien muy bien los humanos luz eliminan todas las entidades en los 114 planetas como lo hacen están emanando luminiscencia hacen una ráfaga de luz que va rápidamente por todo el planeta están haciendo que haya una eliminación está cruzando todo el planeta los que estaban arriba en naves también fueron bajados y esa misma ráfaga los eliminó eliminan a los que están en los laboratorios en los otros planetas también están eliminando siguen listo muy bien excelente se les trae la información a este draco de sus cabezas como lo hace la luz por favor listo con esa información y esas coordenadas vamos y rescatamos los humanos luz atrapados como lo hacen por favor están yendo hacia donde están los humanos luz están dejándolo salir también hay luminiscencia que está atrapada en otro lugar están sacándola y devolviéndosela a los humanos luz están siendo repotencializados y también están saliendo los aspectos físicos están siendo limpiados también no comienzan a hacer fusión listo todos afuera excelente muy bien pregúntale a la luz si se puede hacer intercambio con este draco que dice adelante dice muy bien déjame con él un momento haz cambio uno dos y tres me me escuchas estoy escuchando muy bien en el holograma tenías a y y un híbrido y este híbrido era jefe de una casa donde está juan carlos y estuvimos hablando un poco con y y y y y y acerca de que estaban presionando a juan carlos porque él se desvió del camino que ustedes querían que él continuaba o que continuara en ese camino es así o no no me vienes a decir algo nuevo qué es lo que vienes a hacer o sea que es verdad que quemaron dos casas lo dejaron sin dinero lo implantaron y le hacían una cantidad de cosas para obligarlo a que volviera a ese camino es así o no de qué te sirve que lo confirme o lo niegue no lo has negado pues según eso lo he confirmado según eso y yo leen lo que nos dijo es verdad nos sirve para entender las tácticas que ustedes utilizan para obligarnos a hacer lo que ustedes desean porque si alguien se desvida del camino si empieza a expander su mente su conciencia y a entender lo que está sucediendo en este programa pues ustedes lo que hacen es presionar ese aspecto físico es así o no de que te sirve que lo confirme o lo niegue que las personas entiendan y puedan empezar a despertar acaso es tan importante mi opinión no es importante porque yo lo corroboro con la luz entonces por qué me lo estás preguntando pero si tú lo dices podemos hacer un diálogo y empezar a entender un poco cómo ustedes funcionan qué es lo que ustedes quieren con nosotros y lo hemos descubierto a través de estas terapias de hipnosis nos utilizan nos utilizan para hacer experimentos con nosotros por ejemplo el re estamos aprendiendo de ustedes me sorprende que te utilicemos ya no me sorprende porque yo ya lo entiendo sino que hay personas que no lo entienden todavía entonces necesitan la información entre tú y yo para entender a esas personas para que ellas entiendan por ejemplo el reiki eso es otro invento de ustedes humano todo lo que existe en el holograma es un invento de nosotros incluso tú que estás hablando claro yo fui creado por ustedes eso lo entendemos el reiki en este momento ha tenido mucha tendencia en el mundo las personas acuden a eso para poder aliviarse de patologías para poder evolucionar según lo que lo que ellos dicen por ejemplo juan carlos hizo un master en reiki y en el momento que hizo ese master sucedió algo en el 2018 muy curioso o en ese momento que lo hizo seres le colocaron protección cascos y aparatos en la cabeza para que hicieron ustedes eso percibiste la trampa los humanos son tan tontos creen todo son implantes nada diferente a los de los demás solo que en ese reiki del que tú hablas está dicho que es para ayudarles todo es un implante pero los humanos no lo saben y no quieren saberlo lo niegan y así está bien y la persona que le enseñó a Juan Carlos diciendo que eran poderes extrasensoriales para el poder seguir ayudando a las personas impresionante hasta donde llega el engaño no te causa risa no yo no me río de eso porque cada persona tiene un proceso diferente de aprendizaje y llegará el momento donde entenderán que sucede eso que ella hable tanto esa persona hable tanto y le esté ocurriendo tantas cosas en su vida pase malas noches sea sea punto de una extracción enorme de energía y aún así siga creyendo que curioso es el humano y eso que tú dices es verdad es muy curioso que sientan cosas tan malas al realizar estos procedimientos y continúen creyendo en que es algo que nos ayuda entonces eso hacen todos humanos todos en el holograma no hay excepción cada quien tiene su creencia y le es fiel así están programados es una programación es verdad pero bueno muchos estamos despertando y dándonos cuenta de que todo es un engaño y que debemos de apartarnos de estas prácticas creencias y todo lo que tenga que ver con esta supuesta ayuda que tienen estas técnicas solo podrás apartarte de todo eso que mencionas hasta el día que salgas de aquí mientras tú estés en el holograma estás implantado es un implante que nos tienen a nosotros un 98% reptil ese porcentaje tan alto hace que nosotros continuemos en este holograma creyendo todas estas técnicas y todo lo que ustedes dicen muy bien haz cambio con denis por favor uno dos y tres horas cambio ven y me escuchas si muy bien los humanos los que nos asisten activan de sus cabezas el llamado de todas las bestias y las naves y en cuanto llegan son eliminadas por favor como lo hace están emanando luminiscencia para que haga el llamado comienza a hablar y los entidades empiezan a llegar los humanos los están eliminando llegan en naves portales siguen llegando siguen llegando en su mayoría reptiles la verdad no estoy alcanzando a ver como que lo están haciendo muy rápido están llegando de muchas partes como que llegan y se ve la luz como 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 la emanan y se hace una como una pequeña explosión en cada cada entidad si me explico pero si veo alcanzo a ver como un poco más de reptiles no he visto un dragón vienen en naves ya me hizo ver la luz listo todos eliminados excelente muy bien sacan al draco por favor de ese planeta como lo hacen emanan luminiscencia y lo están sacando listo muy bien se eliminan los 114 planetas y los 7 sistemas planetarios como lo hace la luz por favor emanan luminiscencia hacia el planeta hacen que la burbuja disminuya inyectan luminiscencia en un solo lugar hacen esta explosión la burbuja disminuye y se elimina el planeta los humanos luz abren portales y regresan aquí con nosotros excelente muy bien somos muchos dicen que somos muchos ascienden por favor los que los que sean necesarios y el resto se quedan para poder eliminar este este draco como lo hace si están retirándose listo muy bien están colocándolo en la parte del medio abren sus palmas sacando las diferentes copias de líneas del tiempo también lo hacen de forma vertical son muchas están cerrando las palmas están emanando luminiscencia eliminando cada una de estas copias también lo hacen de la forma vertical está pasando una ráfaga de luz rápidamente hasta que cierran por completo hacen una expansión de luz aquí en este momento se cierra vuelve a hacerse se cierra por completo ahora hacen una ráfaga de luz que sale vertical horizontalmente y regresa listo excelente muy bien le dices a en Kike muy agradecido por su presencia y que si nos quiere dar unas palabras acerca de lo que dijo el el draco del reiki y acerca de lo que queremos nosotros de pronto aprender de la luz para poder apartarnos de estas prácticas por favor dice que todo está todo está conectado con el holograma absolutamente todo dice que eso es algo que tenemos que darnos cuenta dice que tanto el reiki como la meditación con mantras la la iglesia los 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 cultos dice todo esto todo ha sido inventado por estas entidades todo lo que aquí conoces dice lo más lo que más podrías hacer es alejarte de todo esto dice no no condenar hacia las personas las personas que lo practican sino tú mismo alejarte tú mismo saber qué es lo que está mal qué es qué es de las entidades y encerrarte en tu burbuja de luz dice dice que vuelve a repetir no condenar a las personas que lo practican porque ellas todavía no no están en su momento de aprender no están en su momento de crecimiento dice que tampoco debemos condenar la práctica porque muchas veces todo eso nos nos ha llevado hasta este momento hasta estar aquí dice que no está diciendo que sea algo bueno que tenga que practicarse pero gracias a eso Juan Carlos está aquí en este momento o sea tuvo que no es que estuviese programado para llegar a este momento sino que con el mismo engaño de las entidades él logró saber que algo estaba mal entonces en lugar de seguir este camino tomó el camino diferente entonces eso fue como un medio de transporte para llegar aquí en este momento por eso dice que no tenemos que condenar a las personas porque quizás llegue un momento en el que en esas prácticas ellos igual que Juan Carlos puedan darle totalmente la vuelta y quitarse estas entidades y todas estas creencias para llegar aquí donde estamos ahora dice que lo felicita mucho por la decisión que ha tomado y que espera y siga en aprendizaje de la luz muy agradecidos con aquí por su mensaje por la ayuda que presta al dirigirse a la humanidad porque necesitamos seguir despertando y yéndonos por el camino adecuado que es el de la luz muy agradecido se retira muy bien llega ahí por favor Juan Carlos aquí está si hace el llamado el humano luz se verifica aquí está verificado pregúntele el nombre por favor dice hielato hielato es h e doble l a t t h o muy bien él lo pronuncia hielato como si la h fuera una hielato hielato muy bien dimensión 21 muy bien llega ahí la esposa y los tres hijos aquí está si hace el llamado de los humanos luz se verifica verificados muy bien le pides el favor a ellos que si les extrae los implantes como lo hacen por favor si están empezando a retirar los implantes la esposa tiene uno en los ojos y este está conectado hacia el cerebro están retirándolo está retirándolo perdón retira del cerebelo de la pituitaria la glándula pineal también estaba con un implante retira de la garganta del esófago retira de pulmones el estómago la espalda baja columna vertebral la parte del medio tenía un implante la parte sexual tiene un implante lo elimina la parte del coxis tiene un implante también lo elimina rodillas la pierna izquierda los pies ambos pies las manos las muñecas tiene aquí la muñeca y ambas manos suben la vibración listo muy bien muy agradecidos con con los humanos luz por la ayuda pregúntale a la luz por favor en en este rescate si quedó libre el papá de juan carlos que murió hace siete años es un humano luz ah ya está como humano luz excelente pregúntele a qué dimensión va por favor 21 ah excelente muy bien le dices que que el hijo lo saluda y que que bueno que le agrada mucho que esté libre y que pueda irse a su dimensión lumínica agradece a él también y a nosotros por la liberación muy bien junto con él ascienden todos los humanos luz que fueron liberados por favor se retiran los humanos los que nos asisten se quedan con nosotros cien mil humanos luz el resto asciende les agradeces por favor se retiran muy bien vamos a hacer conexión con el médico uno dos y tres aquí está le agradeces por estar con nosotros se le transfiere la información de juan carlos le dices que juan carlos sufre de ronquidos intensos se le baja mucho la presión siente piquetes en algunas partes del cuerpo tiene un calor intenso en el cuerpo que no ha sido posible saber por qué le sucede eso y también le dices que tiene 577 implantes y le han producido 657 abducciones que dice el médico está viendo el implante al parecer me lo está mostrando el implante que tiene aquí en la cabeza está aquí por atrás se activa y se crea un traje completamente eso es lo que le da calor es un traje completo como en una forma transparente es incluso es transparente pero se ve el color cuando empieza a incrementar el calor lo estoy viendo el médico abre la puerta dimensional y entramos entran los humanos luces cierra la puerta dimensional se coloca el aspecto físico enfrente el médico hace el escaneo dos veces y después comienza a retirar el implante que tiene aquí en la cabeza es muy grande ese está conectado son dos diferentes uno aquí uno acá también tiene la parte de enfrente pero este está conectado para llevarse hasta aquí y hacerse el traje completo está retirando este lo está eliminando lo sube y lo está eliminando hasta que llega hacia esta otra parte se está eliminando lo que está aquí se elimina y en la parte de atrás se está eliminando lo del traje solamente estaba activado por la parte de atrás en este momento se está eliminando los brazos listo tiene algo en la columna vertebral también pero primero está sacando lo que tiene sacó lo que tenían los ojos en los oídos en el cerebro también tenía las glándulas intervenidas también el cerebelo estaba intervenido el sistema nervioso también el sistema límbico también todo estaba intervenido está sacando y eliminando estos implantes tiene algo en el corazón lo está retirando y lo elimina tiene algo en el timo también tiene algo en el estómago limpia el esófago llega hacia el estómago y de ahí está saliendo el médico lo elimina cuando sale está retirando algo de los pulmones retiró algo de la parte sexual retiro de de las piernas de las rodillas y también de de la parte de los pies en los pies veo que tiene varias no solo es una agujita sino son muchas agujas clavadas en la planta de los pies las está retirando los elimina retira algo de la sangre está saliendo y está eliminándolo sigue retirando el proceso continuo listo los implantes han sido retirados el médico emana luminescencia hacia la parte del cerebro y este se está iluminando de una forma lenta se ilumina lentamente hasta llegar a la parte del cerebelo en este momento cuando llega el cerebelo se está adentrando la luminescencia el médico emana más luminescencia y este ayuda llegando directamente hacia las glándulas llega hacia el cerebelo las neuronas se iluminan sistema límbico y el sistema nervioso médico emana luminescencia hacia la parte del pecho ahí se va directamente hacia el corazón hacia el timo emana luminescencia hacia los ojos está haciendo una limpieza en la nariz la boca la garganta hace una limpieza también en esta parte de adentro como tanto aquí en la parte de la nariz como en esta parte de acá está emanando luminescencia está ya haciendo que la luz esté pasando por la parte de atrás de la cabeza aquí hace un recorrido aquí hace que como el implante que tenía en ese lugar está bajando por la columna vertebral los homópatos están siendo iluminados también baja por la espalda la espalda baja está desde la parte del sistema óseo sistema muscular y la parte de la piel está siendo iluminada también la luz baja hacia el coxis está emanando luminescencia más el médico está haciendo un aro de luz que está completamente desde la parte sexual hasta los glúteos veo que está iluminando está haciendo una limpieza está emanando luminescencia en el pecho baja hacia el abdomen veo que en el abdomen se está adentrando la luminescencia al mismo tiempo que el médico la luz está adentrando hacia los órganos está adentrándose más luminescencia hacia el esófago el estómago pulmones ya están iluminados riñones se iluminan y está adentra está la luz adentrándose a los demás órganos los intestinos están siendo limpiados en el interior está haciendo movimiento la luz está llegando hacia el recto está limpiando las paredes y está limpiando los glúteos y al mismo tiempo la luz está juntando con el aro de luz que está en la parte sexual está haciendo que ese aro se esté haciendo más grande y entonces comienza a girar el radio de este aro está adentrándose a la parte sexual y se está limpiando completamente el médico emana luminescencia hacia las piernas está bajando rodillas está adentrándose hacia la rótula el médico ahí está emanando rodillas llega hacia los talones y va por toda la planta de los pies la luz se queda ahí esta luz es un poco más caliente es como tibia el médico crea una burbuja de luz y esta comienza a girar el proceso continúa el médico está haciendo que la luz que está circulando en la sangre esté saliendo la luz la esparce la desaparece y emana más luminiscencia para que pase en el sistema circulatorio el aspecto físico está completamente iluminado el médico está adentrando la luminiscencia la burbuja toma la forma del aspecto físico quedan encendidas sus glándulas interdimensionales el médico abre la puerta dimensional y salimos muy bien muy agradecidos con el médico por la asistencia pregúntale si tiene alguna recomendación para Juan Carlos y su familia por favor si dice que se le fueron retirados unos implantes muy grandes dice que le aconseja el día de hoy estar un poco en reposo lo que más pueda y para que pueda sentir el cambio que se relaje que esté presente que no no esté divagando que no esté pensando en otra cosa sino que sienta completamente su cuerpo dice excelente muy bien muy agradecidos con el médico se retira vamos a la casa de Juan Carlos uno dos y tres aquí estoy muy bien se elimina toda la tecnología en la casa como lo hace la luz por favor están emanando luminiscencia en un en un en la parte en medio de la casa están haciendo que haya una gran expansión de luz se cierran portales se elimina tecnología todo se está eliminando listo excelente se repotencializa la burbuja de la casa por favor si se hace un grosor una segunda y una tercera capa muy bien excelente tenemos ahí a gelato dimensión 21 humano luz de de juan carlos déjame un momento con él por favor vamos a hacer cambio uno dos y tres hermano amor infinito para ti bienvenido gracias por estar con nosotros hola tenemos a juan carlos su aspecto físico quieres darle un mensaje sí quiero compartirlo algunas de mis palabras quiero decirle que estuve al pendiente de todo lo que aquí sucedía sabía que llegaría el momento sabía que este era justo el momento en el que tenía tendríamos que tener esta conexión y así fue confié y así fue supe que sería te agradezco por estar aquí por querer cambiar por no casarte con una idea por saber cuestionarte todo y es que eso es lo que realmente se debe hacer en el hologramo los humanos no saben mucho sobre él pero se dejan llevar por lo que dicen las demás personas creen que porque una persona es vieja tiene sabiduría sin embargo son los que más están manipulados pues llevan ya más tiempo en el holograma gracias por no dejarte llevar gracias por seguir aquí por tu hambre de aprendizaje de conocimiento ahora será necesario seguir investigando sobre la luz aprenderás mucho más de lo que sabes ahora sin embargo te pido no te obsesiones que no sea de ti una obsesión como lo eran las otras actividades la conexión que tenemos que darnos tú y yo está aquí en el sentir en el amor no aquí en el pensar es aquí en el sentimiento aquí donde lo sientes cuando tienes un sentimiento de alegría donde lo sientes aquí y aquí ese lugar tiene que darse y se dará sigue aprendiendo de la luz y seguiremos haciendo esta gran conexión gracias por estar siempre cerca en todas tus vidas fuiste un investigador te dedicaste a investigar lo que sucedía que era real y que no en otra vida estuviste a punto de estar conmigo pero te desencarnaron de inmediato ahora las cosas están cambiando pues los humanos se están despertando y saben cómo hacerlo y aunque las entidades están preparadas ustedes son luz son más fuertes no tengas miedo nunca al fracaso sigue con tus trabajos sigue con tus metas sigue así como eres eres muy fuerte y sobre todo recuerda recuerda bien que el dinero no es nada fuera de este holograma y sin embargo es necesario pero tómalo como una herramienta el dinero es una herramienta que te ayudará a estar pervalecer aquí en el holograma mientras mientras estés aquí no lo idolatres no lo hagas como un dios al dinero míralo como una herramienta puedes tener todo lo que quieres pero siempre viéndolo como una herramienta para estar bien aquí en el hologramo no te dejes engañar por él tampoco porque él engaña muy fácilmente nunca dejes de mirarlo como una herramienta y si lo repito mucho es para que lo aprendan es una herramienta del holograma así como esto que estoy utilizando para hablar míralo así y te será más fácil obtenerlo gracias por ser tan alegre gracias por ser tan amoroso olvídate de aquel pasado del que te sientes arrepentido el presente es el que debe importar perdónate a ti mismo perdona a los demás no juzgues a nadie no están listos sigue adelante gracias hermano por tu mensaje sabemos de que le llega el corazón a Juan Carlos y nosotros que también lo escuchamos nos sirve para poder seguir avanzando te quedas con él y amor infinito para ti hermano hasta luego haz cambio con Denise perdón ya soy yo muy bien los humanos los que nos asisten por favor le hacen una burbuja donde contengan a Juan Carlos y su humano luz como lo hacen por favor si están emanando luminiscencia y están creando la burbuja se crea una segunda y una tercera capa listo excelente muy bien señor de alfa gracias por la asistencia estar con nosotros se retira muy bien los humanos los que nos asisten repotencializan atzulbel gandaler burbujas aspectos físicos como lo hacen por favor emanan luminiscencia y están repotencializando burbuja humano luz suben nuestra vibración listo muy bien muy agradecidos con la ayuda de los humanos luz se retiran muy bien listos para volver denis excelente trabajo muy bien señor juan carlos puedes abrir tu micrófono listo muy bien cuéntanos que sentiste mediante esta terapia de hipnosis clínica regresiva pues primero que nada mucha felicidad mucha emoción muy contento de lo que pasó este muy feliz muy contento muy agradecido también este cuando me estaba este dando este mi mara luz el mensaje sentí una paz muy bonita sentí que el mensaje lo sentí en cada una de mis células y y lo sentí muy muy bonito la verdad me siento con mucha paz y y muy feliz un poco de calor en la parte de aquí de mi cabeza este cuando me estaban retirando los implantes eh observé como una luz en mis manos como un poco blanco en la parte de mis manos este y con mucha paz me siento con mucha paz mucha armonía muy bien Juan Carlos te voy a enviar una información al interno para que empieces a leer y vamos a hacer algunos cambios cambios de alimentación cambios de de pensamiento necesitamos realmente aprender a convivir con nuestro humano luz y realmente ese es el objetivo Juan Carlos una pregunta publicamos esta información sí claro que sí muy bien muchas gracias gracias gracias